Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este canal, estamos aquí una vez más comentando en Minecraft Survival con mods 1.7.2 Waka Islands, episodio número 545 Pues aquí estamos otra vez comentando, vale, con dos espadas en la cabeza Es que se ve por genial, por cierto, por cierto, según yo, tengo aquí un sombrero, ¿no? Bien, que genial se ve, eh, eh, es guapo, ¿no? Vale, ahora empezamos con esto, nos dejamos de tonterías y A darle caña, vale Por aquí, por aquí, por aquí, van a ver que está muy iluminado Eso es porque me empeñé a estar todo, todo el, el tiempo que nos estaba grabando, iluminando Lo que pasa es que también cometí un fail, aquí con todo eso de, de esos bloques que faltan Es porque las antorchas tienen aquí un crafteo Eh, creo que está en el último Este crafteo hace un, un, un bloque Que, este, de comandos que, que pone nueve, nueve de estas antorchas Distribuidas así, pues, eh, simétricamente Lo que pasa es que, si tú lo pones, por ejemplo A ver, aquí, ¿vale? Eh, eso se distribuye hasta allá Y si hay aquí un bloque, pues lo quita para poner la antorcha Por eso es así Ah, y además, cuando, cuando paso por ahí es como que, como que paso demasiado lento, ¿no? Vale, no tengo ni idea de por qué Voy a comerme un estofado de hongos por aquí Vale Ahora, entro por acá Tengo pensado hacer varias cosas hoy En primero, no tengo madera Así que voy a hacerme un hacha de hierro No, puede ser También perdí Ay, no, puede ser Tenía dos cofres En uno tenía oro Pero guardé No, 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 no Bueno, pero igual perdí los cofres Todo por esta tontería Realmente no me di cuenta Hasta que, hasta que había hecho todo esto Que fail Eh, volví a perder esto Eh, a veces como que lo pierdo Y después como que me regreso Eh, como que viene de nuevo No tengo ni idea de por qué Vale, tengo un hacha Ahora Esto por acá Esto por acá Esto lo guardo Y ahora Eh, estaba viendo algo súper interesante Ah, por cierto No estoy grabando donde lo dejé exactamente en el episodio anterior Porque dije, bueno, pues Eh, aunque eso está bien Porque así ven que, que no hago Que no hago, pues absolutamente Absolutamente nada Absolutamente nada Habla bien, vocaliza bien Este Pues por si dice No, es que te sacas algo de creativo Haces trampas Pero lo que pasa es que También como que Es un poquito desesperante volver Y no tener nada O sea Tener exactamente lo mismo Del episodio anterior Así que por eso hice esto Y pues creo que lo voy a estar haciendo así Vale Aquí Cierro Ok, ahora Estaba viendo esto De, de, de este Arco que tengo Según yo había hecho un arco Eh, pero Realmente no funciona muy Muy acá Que digamos Porque aquí dice que es un arco corto Pero Igual Lo podemos Hacer un arco ¿Este? ¿Eso qué es? No tengo ni idea Un arco grande Con un arco corto Con dos palos Y con tres de hilo Vale Así que vamos a intentar Hacer esto Ajá Esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Y no Debe ser un arco nuevo ¿Verdad? Un arco aquí Ahora Ajá Ay me acabo de gastar Lo que tenía Pero no hay problema Porque aquí afuera Hay mucha de esta Mucha de esta cuerda Bueno ahí te las arañas Que pueden hacerse cuerdas Vale Aquí Yo recuerdo que había una La mina hay más Es que no quiero bajar Pero bueno No me ha quedado otra Voy a tener que bajar Solo ocupo dos Creo Ah vale Pensé que iba a tener que ir más lejos Bueno Tomo más por si acaso Vale Ahora subo 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 Y esto lo tapo Porque Igual Se spawne a Alguien ahí abajo Y quiere venir a por mí A matarme O algo así Y no No soy esquizofrénico Es que En los tres episodios anteriores Pues Ya pillamos lo suficiente Así que Hay que ser un poco más Cuidadosos Vale Un arco Grande Un arco de larga distancia Y es exactamente Que tan mejor es No tengo ni idea De si es mejor Pero bueno Ya tengo otro arco Este lo puedo guardar Por aquí Por aquí estoy guardando Toda Toda la basura Y sé que en algún momento Se me va a llenar esto Así que Igual debería Nada Nada Luego lo voy a acomodar Vale Ahora Voy a ir a por madera Utilice Los Los trece bloques de madera Que me quedaban Para hacer esto Más una que otra Que tenía por ahí Pues para no caerme Cuando viniera hacia acá Vale Vamos 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 Dije que vamos Y esto Esto como que Se me pone lento A veces Esto por aquí Y esto por aquí Esto del hacha Fue un timo total Si Quita 11 daño De ataque Pero Pero Digo Tiene 11 daño De ataque O sea Quita 11 Pero Miren que tan rápido Se acabó Un timo Y lo peor es que No sé cuándo Voy a volver a encontrar Diamantes Mira ¿Qué es esto? Es un Un ser Pensé que era un conejo Y nada Que era un patito Un lindo patito Vale Este árbol Va a pillar Empiezo a atar Por aquí Y pues nada Esto es lo de siempre Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar A que este árbol Caiga y tal Es lo que hay Ni modo ¿Qué iba a comentar? A ver Compré una película Que me gusta mucho Que realmente no sé Como se llama en español Bueno Es una de Lemon Igual tampoco sé Cómo se llama La persona Que la hizo Pero que está Super genial Porque trata de De tres niños huérfanos Una inventora Un Un lector Y una mordelona Que Que eran ricos Pero que mueren Así que Pues quedan a merced De un Disque familiar De ellos Que se llama Conde Que Conde Igual tampoco me acuerdo Cómo se llama El Conde Y que le pasan Diversas Diversas cosas Pero pues ellos Sobre Y está super genial La serie Bueno La película ¿Cuál serie? También Hablando de La serie Estoy buscando Donde puedo comprar Todas las Las siete temporadas De Malcom Malcom ¿Cómo se llama? Malcom Es que me encanta Me encanta Esa serie Y hablando de Middle También quiero comprar Uy Un bloquecito Un bloquecito Ay Que guapo A ver A ver Por aquí Por aquí Debe haber Por aquí Debe haber Si 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 Ahí Si Ahí Si Ahí Oh Genial Me voy a llevar A casa Un bloquecito Y lo voy a llamar Bloque Ah Mentiras Así se llama En el mod Vale Tengo por aquí Esto Ah vale Vale Ya me asustado Pensé que no tenía Más cofres Eh Bloquecito ¿Dónde está? Si Como comentaba Esa serie También la quiero descargar Completa Pero realmente No sé cuántas temporadas Tiene De Malcom Me he visto Todos los episodios Desde las siete temporadas Pero igual Pues la quiero descargar Por No sé La nostalgia Lo que Vale Vimos un bloquecito Desapareció En nuestras narices Es lo más normal Del mundo ¿No? ¿O será por la textura? Que no lo veo Voy a esperar A ver si veo algún movimiento Lo quecito ¿Por qué desaparece? ¿Por qué desapareció? No Vija Vija Maldito En serio A ver Yo lo vi por aquí Lo que pasa es que Es que quizás Igual no lo estoy viendo Porque Tiene la misma textura Que Que el pasto Entonces No lo distingo Se está haciendo de noche Lo quecito ¿Eh? ¿Qué acabo de coger? Creo que Semillas Bloque Vale Encontré un bloquecito Perdí un bloquecito Es lo más normal del mundo ¿No? A ver Igual Y con los shaders No lo puedo ver Quita los shaders Que feo se ve todo Se ve horrible Pero a ver A ver A ver A ver Yo vi por aquí El bloque ¿Eh? ¿Eso no lo había visto? Vale Creo que estoy Un poquito ciego Porque esto Esto seguro Que estaba Cuando recién Empecé con la serie Y nunca lo vi Vale Voy hacia acá A ver Que feo se ve Esto sin shaders A ver Vale Aquí cae Una espada de piedra A ver Timo ¿Solo eso? ¿En serio? Bueno Igual Quizás aquí Pueda ser mi casa Porque Como está Separada De allá Es difícil Que por aquí Lleguen los mobs Y es un lugar Muy pequeño Es un lugar Muy pequeño Como para que Spawne Como para que Andale Andale Ya los vi de nuevo Y dos Oh 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 Vale Ya tengo uno Tu 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 Bloque No no Bloquecito Ahí está Ya me sigues ¿Verdad? ¿Eh? ¿Vi otro por aquí? No Ya me estoy jugando Dos bloquecitos En un lugar Eso está súper genial Realmente Vale Ahora Shader 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 Zeus Zeus Ultra Es que se ve súper feo Sin shaders Y se ve súper oscuro Con shaders Pero Igual se ve guay Ey No se me vayan a morir Ya estoy viendo Que se me van a caer Que quizás salieron tontos No, no, no En este caso Bueno, ya Se me cayó uno Se me cayó uno Se me cayó uno Ay, no No me dejo Cuando Cuando esos bloquecitos mueren Tú quédate Sentado No, no, no ¿Te sientes? A ver Creo que le tengo que dar Oye Que rápido se me cayó El H Vale Ahí ¿Dónde estás? Siéntate Vale Creo que ya sé Que es lo que pasó Cuando Cuando les das un golpe A estos Se mueren Pero Pero te reaparece A ver Te aparece un ítem Para que los vuelves a reaparecer A base de De un costo pequeño De tu vida O sea Te quita como Con tres corazones reaparecerlos Ese se cayó Pero volvió a respawnerse Donde yo estaba Pero tú me das tu daño Por caída Y luego Eso se cayó A la lava Creo que eso es lo que pasó Vale ¿Y por qué exactamente? Porque encontré A dos Ahora pues Idea de que haya más No, ¿verdad? No, fue una total coincidencia Eso de Que me encontré a dos Vale Vale Ya volvi Esto del Minecraft A veces como que Si me pone un poquito loco A ver Pongo esto En el modo turbo Sigo Sigo, sigo, sigo Bien Ya ni modo Voy a olvidarme Tenía dos bloques Ahora tengo uno Pero bueno De eso a nada No, realmente Yo quería los dos Y sé cómo hacerle Un upgrade Para que sea de piedra Necesita tener Doscientos niveles de experiencia Vale Ahora ya Sígueme Te voy a dejar aquí adentro Hasta que tengas Más ¿Eh? ¿Alguien aquí adentro? No Hasta que tengas suficiente fuerza Como para enfrentarte a los demás Estoy viendo que no están Que no están apareciendo enemigos Vale Porque están en pacífico Vaya tela Que yo no lo pongo Que lo pone el mapa De hecho era una de las cosas Que decía al principio O no sé si es por los mods No tengo ni idea Vale Y ahora ya estoy escuchando Los enemigos Ninguno por aquí cerca ¿No? ¿En serio? Bueno creo que soy iluminar Ahí está casa Creo que soy iluminar Ney novil Voy a ver que hay aquí adentro de la casa Cierro La puerta Ah amigo Oh sí, 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 sí Esto lo quiero Esto también lo quiero Bueno Están entorchas Y esto para darle vida A mi Mi bloquito ¿Qué hay aquí? Ok Esto supuestamente es privado Voy a tratar de tomar toda la cuerda que pueda Porque igual lo voy a ocupar Para hacer una mochila Eso quizás lo ocupe Esto lo voy a ocupar Voy a ver si me sale algún patito con estos Dos huevos No Vale ¿Y esto qué hay? Dos de estos Vale Bien, ahora Estás Estás tocando un poquito la moral Pollo Esto pollo A ver pollo Tienes algo como contra mí Ven Ven, 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 ven No, no, no ¿Qué hizo? Eso significa que ya Debí haber dejado de grabar Pero igual yo sigo aquí Pienso llegar Antes de terminar El video de hoy Hasta ya Vale, quito eso Porque se está poniendo Un poquito pesado Lo de Uy, uy, uy Quizás Igual Me conviene enfrentarme a ellos Para Para ganar experiencia A ver Eso de ahí es un ojete Como que quita mucho de vida ¿No? Y no ayuda en nada Esto de que me ponga lento Cuando pase al lado De la torche Miren Ven Vengo por aquí Lento Lento Al final Las voy a tener que quitar todas Ya me estoy viendo Escucho un perro Pero no sé De dónde viene El sonido Vale Por aquí veo Otro enemigo Por acá No hay tojete No voy a dejar Que me toques No, no, no Que al final Me mata Me cago en todo Y se genera Uno de esos Malditos árboles Al lado de mi casa Aquí estás ¿Verdad? Uy El bloquito Vino a ayudar A ver No sé No sé por qué Esto es acá Ahora se supone Que mi tumba Está aquí ¿Verdad? ¿Eh? ¿Escucho a alguien? No, no, no No hay Vale Bueno eso sí Que es un poquito Molesto Esto de De volver De volver De volver a Acomodar todo Pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Vale Ahora Esto ya no me cabe Porque Por aquí tengo que poner Esto por acá Esto por acá Y Y Y Esto por acá Y esto por acá Vale Creo que era así Esto, esto y esto Y necesitaría Si necesito hacer Una pechera De 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 hierro Así que sí A ver Déme la pechera Ahora Este tipo Va a pillar Vente Ven Ven ¿Qué? ¿No vienes? Cobarde Cobarde soy yo Que lo quiero matar Desde aquí adentro No, no, no Bueno Bueno, bueno, bueno Este Mira Ahí yo te dejo Toda tu bola Y ahora mía ¿Vale? Nos vemos Ah, bien Que triste Ok Necesito un poquito De Listo por acá Tengo otro diamante Ah, esta vez No lo voy a gastar Voy a esperarme un tiempo Y al final Quizás me haga Una espada De diamante Se está poniendo Un poquito Un poquito Calvoroso Aquí en mi habitación No tengo ni idea Por qué Así Y ahora ya Intentaré Llegar A la otra Isla No hay nadie En el camino Escucho a un pollo Escucho a un pollo Venir Pero no sé Donde viene Vale, vale, vale Yo me voy Yo me voy No me voy Nadie me sigue Aquí Es seguro Que me voy a caer Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Que me caigo Al final Por favor Por favor Que nadie venga Mientras yo estoy aquí Porque no me quiero Es que si caigo Con todo esto Voy a perder mucho Y no creo Que la tumba Se quede ahí Abajo En la lava Vale Vale, vale, vale Ahora nomás Falta esto Esto Aquí está bien ¿Es seguro? Sí Esto por acá Esto por acá Vale Así Esto por aquí Esto así Y al final Lo acomodaré bien Para Uy Uy Miren Es que el El creador de este mapa Le gusta que pillemos Vale Aquí dejaremos el episodio Espero que les haya gustado Con mi árbol Como sombrero Está súper genial Que dejen sus comentarios Como siempre les digo Alguna sugerencia Y Como siempre les digo Yo también lo leo Y no sé por qué Acabo de decir eso dos veces Bien Nos vemos en el siguiente gameplay Y hasta la próxima Adiós Por aquí vamos a investigar Los intereses ¿Arancó aquí adentro? Escucho 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 Sabía que estabas por aquí Uy Que guay Este cuadro yo no lo puse O sea Aquí había un cuadro Pero justo Toca el de mi skin Que yo Que yo modifique Así que Bien Ya Ahora sí Nos vemos Adiós Es que No quiero morir Antes de acabar el episodio Tan tan tan